¡Suscríbete al canal! Eduardo, regresemos un poquito en el tiempo y hagamos un análisis de lo que se ha vivido en las últimas jornadas. Sí, la verdad que analizando desde hace varias jornadas atrás, pues el equipo ha mejorado mucho, tanto en lo colectivo, en lo general, en todo, hemos mejorado bastante, yo creo que nos hemos ya vuelto un equipo más sólido, que era lo que se buscaba. Y bueno, uno como protagonista, pues uno se siente bien, la verdad que la confianza que uno ha tomado con los compañeros, con toda la institución, eso lo hace a uno ser mejor todos los días. La verdad que muy contento por lo que se ha venido dando, sabemos que podemos dar mucho más, y bueno, con trabajo y esfuerzo sabemos que lo podemos lograr. La última jornada fue un clásico, se tuvo también la presencia de afición en los graderíos, ¿cómo viviste ese partido? Claro, yo creo que no es lo mismo jugar un partido sin gente o a jugarlo con gente, y más un clásico, creo que fue algo emocionante para nosotros, para mi persona, es algo bonito jugar con público, sabemos de que el público te alienta, te da más fuerzas para hacer las cosas de la mejor manera, y bueno, yo creo que eso sucedió, el clásico, lastimosamente no nos pudimos quedar con los tres puntos que era lo que queríamos, pero demostramos cosas buenas, sabemos de que el equipo está para lograr cosas importantes, y bueno, en eso estamos enfocados, sabemos de que el municipal lo que te pide siempre es salir campeón, y bueno, estamos enfocados en hacer bien las cosas y llegarlo a lograr, porque sabemos de que tenemos un gran equipo, y bueno, yo creo que confiando en cada una de nuestras capacidades, pues podemos lograrlo. Se viene un partido contra Cobán, ¿cómo se analiza al rival en turno? Sabemos de que enfrentar a un equipo como Cobán, tiene muy buenos jugadores, viene, está dolido, quiere meterse a la fase de clasificación en su cancha, sabemos que va a ser bastante complicado, pero como siempre lo he dicho, nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro, sabemos de que si nosotros nos enfocamos en lo nuestro, pues también podemos hacer daño, vamos con la ilusión, la mentalidad de ir a hacer un buen partido, y sacar un buen resultado, que es lo que queremos. En esta recta final de la etapa de clasificación, ¿cuál es la clave, cuál tiene que ser la virtud que aprovecha municipal para quedarse con los puntos? Yo creo que en estos últimos partidos en la ligue, yo creo que son detalles los que tienes que cuidar, sabemos de que nosotros defensivamente no podemos cometer errores, sabemos que mis compañeros ofensivamente, pues tenemos que aprovechar las que tengamos, yo creo que esos son los factores que tienes que tomar en cuenta para sacar bien los resultados, y como te digo, cuidar cada uno de esos detalles, sabemos de que si nos hacemos fuerte cuidando eso, pues podemos lograr nuestros objetivos. A nivel personal, ¿cuál crees que ha sido la virtud que Cuerpo Técnico ha visto en ti para darte la confianza y ser parte del once titular, ya en reiteradas ocasiones? No, yo creo que el esfuerzo, yo creo que uno se caracteriza por esforzarse al máximo, trabajar al máximo, sabemos de que los trabajos son exigentes, pero bueno, un equipo como municipal, los trabajos tienen que ser así siempre, y bueno, creo que yo pienso que es una de las virtudes que los profes han visto en mí, las ganas que le he hecho a decir que todos los entrenos, cuando me ponen a jugar, pues tratar la manera de mostrar lo mejor, y siempre el apoyo de mis compañeros, del Cuerpo Técnico, muchas personas de la institución, yo creo que eso hace que uno se sienta más fortalecido en casa, y bueno, eso te ayuda también a ser mejor futbolísticamente. Eduardo, para ir cerrando, ¿qué mensaje se le deja a toda la afición de municipal? Que sigan creyendo en nosotros, que nos sigan apoyando, fue lindo tener a nuestra afición el fin pasado, la verdad que se siente un ambiente muy bonito, y agradecido con Dios, porque ya se puede volver a tener a nuestra afición, la verdad que muy contento por el apoyo que nos demostraron el fin de semana, y también eso es lo que le pedimos, que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a echarle todas las ganas para estar siempre arriba. Muchísimas gracias. No, gracias a todos.